¡Suscríbete! Yo soy Radicals y bueno, ya vieron que tengo una suerte de mierda para ganarme 12 carros siempre Pero bueno gente, a lo que venimos Se viene la hora de la verdad señores Lista de jugadores Vamos a probar suerte señores No, mira aquí hay un candidato Nivel 556, 2.01 de índice Aquí tenemos un 1.54, es el nivel 112 No, 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 no Mira este de aquí por lo menos tiene un visor térmico 1.33, nivel 616 1.22 con nivel 200 Outfit de combate aparentemente 1.57, nivel 653 Ropa completamente random Bien señores, creo que tenemos un ganador Bueno aquí tenemos también un nivel bastante raro Es un nivel 83 con índice de 39.18 Eh, sería interesante ir a averiguar por qué tiene tanto índice Y bueno, también tenemos al tryhard de la partida señores Que es el que vamos a ir a ver Si o si quiero ir a ver a este 4.62 de índice Nivel 362 Outfit muy tryhard Eh, bueno gente Pues ya tenemos a nuestra víctima La verdad es que no creo que sea víctima Porque se ve que es un jugador muy bueno Pero bueno, vamos a ver qué tal Estaba en un jet, creo que lo acaban de tirar Si no me equivoco ya No sé si se estrelló o qué le pasó Pero aparece que murió Vamos por el Diego señores El Diego es un nivel 362 Ya vimos que tenía índice de 4 puntos y algo Así que, bueno gente Vamos a Vamos a acercarnos a la zona Creo que es una zona donde hay muchos problemas Hay varias opresoras ahí Y mira, se acaba de salir Una lástima señores Parece que escuchó que iba por él Siempre tengo muy mala suerte cuando estoy grabando capítulos Bueno, cambio de planes señores Vamos a buscarnos una nueva víctima Este promete Este podría ser una buena opción para empezar Vamos a buscar al caníbal Ah mira, es justamente el del opresor Que está aquí, el verde De hecho creo que ya venía por mí Pero como está en pasivo Se dio la vuelta Está por aquí, ¿no? Lo más seguro es que por aquí arriba Muy buen suicidio Se suicidó justo a tiempo Lo tenemos debajo de nosotros Vamos a girar Se suiciden muy rápido Se desapareció nuevamente ¿Se metió la organización fantasma o qué metió? Metió el RZ Tank me parece No, el RZ Tank es de los De los rositas Que los rosas son niveles bajos Pero creo que Se saben jugar Y le contó como kill Supuestamente No entiendo esas mierdas A veces de este juego Algo jodidísimo señores Que tarde o temprano Nos iba a llegar a pasar Es esto Que nuestra víctima Este todo el tiempo Fue al radar Y pues el video Así se va a hacer Bastante eterno Porque si se le acaba La organización fantasma Pues va a meter Un faro al radar Y luego otra cosa Y así se la va a seguir Hasta Hasta el fin de los tiempos Este es bueno La manera que se está haciendo Los rosas Me dice que es muy bueno Vamos a aprovechar Que está peleando No se lo va a esperar Así como yo No me esperaba Que me matara Y al parecer Tiene audífonos Porque escuchó Perfectamente Cuando venía Con el Con el bandito No, con este jugador Va a ser muy difícil Matarlo así Vamos a tener que Venir por él Este no lo piensa Dos veces Para suicidarse Señores Así que bueno Vamos a Vamos a venir En persona Por él No me jodas Que no puedo Ni siquiera Ponerme No puedo Ponerme Como Ni como Organización Este Seguro Serv Ni Clip De motociclistas Cuidado Que hay un RC Tank Aquí ¿Cuántos RC Tank hay? Bueno gente Pues en esta sesión La gente vive Fuera del radar Vive como RC Tank Y toda clase De mierdas Eso es de aquí arriba Si Es de aquí arriba Bueno pues el señor No vio mi video Así que no creo Que tenga Ni puta idea Cómo tirarme Y eso es lo que pasa Cuando no ven mi video No tiene ni puta idea Cómo tirar Un opresor Bueno al parecer Si vio mi video Así que vamos A dejarlo en paz Vamos a A retomar Nuestra cacería Señores Nuestra víctima Tiene un Avenger Es increíble Pero tiene un Avenger Bueno señores Pues cambiamos Un poco los planes Vamos a buscarnos Una víctima Un poco más Aislada Quiero Quiero comprobar Una cosa Con esta submarina De aquí Y bueno Creo que la mejor Forma va a ser Llegar en un Este En un laser Está demasiado lejos El que yo quería Agarrar como víctima Está plenose Literal con toda La sesión Señores Así que Esto va para Largo Se me perdió El Avenger Y tenemos Un jet Aquí A ver si no nos tira Bueno por lo menos Algo nos salió bien Se la ven Ya no tengo idea Donde está señores Según yo estaba Aquí Bueno pues Desapareció La Avenger Gente Pero bueno Vamos a Vamos ahora si ya Buscar a nuestra Víctima Porque estamos Peleando con Medio mundo Y la víctima Bien gracias Mira creo que Ya regresó El Diego Si no me equivoco Ya volvió El Diego Es este de acá Quiero ir a visitar Al Diego Pero creo que Primero quiero Deshacerme Del submarino Ese Me imagino Que va a estar Junto con su yate El submarino Va a venir por mi Ese amigo Creo que si Ese submarino O sea No solo tiene El yate a un lado Sino que aparte Estaba custodiado Por un laser También ¿A dónde nos venimos A meter señores? Es una mierda Esta sesión El problema Es que si yo me meto En esta pelea Yo no voy a Spawner aquí Adentro del Del aeropuerto Sino voy a Spawner hasta allá Afuera Matamos a nuestra Víctima señores Por fin se nos hizo Matar a nuestra Víctima Y dos veces Señores Ya nos lo hicimos Dos veces Aunque yo creo Que ni siquiera Está enterado Todavía De que Estamos intentando Matarlo Mira es lo que No quería Que Y si empiezo A matar a todo Mundo Al rato Van a ser Todos contra Mi Así que Ya no sé Que es lo que Convenga Aquí Estos misiones Desde tan lejos No creo Que sean Tan buena Idea Toma en toda La cabeza Que mira Tengo Tengo problemas En todos Los ángulos Toma A los dos Vamos a Meternos Snacks Porque me Bajaron Vida Mira Esta es Del submarino Señores Ahí está El del Puto Submarino Dando Problemas Como Se saca Alguien De ese Submarino Señores Con Un Avenger Con Un Avenger Este Es La forma Fácil No creí Que me Fuera A dar Desde Ahí Toma en toda La cabeza Ah Otra Vez Ya La he Escuchado Pero No Me dio Tiempo De reaccionar Es el Problema Que si Yo me Metí A esa Pelea Ibas Poner Aquí Afuera No Ibas Poner Con Ellos Va a Hacer Un Capítulo Muy Raro Señores Creo Que Toda La Sesión Contra Bueno No 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 Es que Estén Contra Mi Sino Que A donde Voy Hay Más De Uno Con Quien Pelearse Y entre Todos Me Intentan Matar Pero bueno Vamos a matar Al submarino Por lo menos Vamos a Vengarnos Bueno Yo creo que Muchos Trajers Ya se lo Saben Pero La gente Que es Más Normalita Tal Tal vez Paso Uno Pedimos Un Avenger Ahí Está Mi Avenger Donde Les Dije Que Iba A Estar Donde Estas Donde Estas Submarino De Mierda Ahí Estas Bueno Pues Aquí Ya Nos Ponemos El El Pilote Automático Y Vean Ese Submarino Pues Si Se Intenta Defender No Nos Va A Tirar Osea Necesitaria Darnos Como Cuatro Misiles O Cinco Para Tirarnos El Avenger Y Pues En Lo Que Nuestro Amigo Intenta Tirarnos Nos 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 O No Toda No No Que Que Y Son De Son Nos Super De Sl eh vienen por mi como a mi no me dan la kill como a mi no me dan la kill mira sin querer me lo encontre aqui de paso ese disparo era bueno eh pero si reacciona el amigo a ver señores llego el momento de la verdad bueno ahorita porque aqui me voy a morir pero me corrio o no se fue a su a su departamento es que no se porque tengo tan mala suerte señores bueno se fue en realidad a su bunker y bueno gente la situación es esta aqui tenemos al jugador del submarino profesional que cuantas veces lo sacas del submarino se pone fuera al radar y va por otro aqui en el aeropuerto hay unos bolitos de sniper bastante interesantes lastima que si me meto yo aqui este si me muero me van a exponer hasta aca afuera y bueno aca tenemos al al del bunker que ya se salio del bunker creo mira el canibal creo que ya llego a la playa no se si quiera jugar ahi si les soy sincero soy malisimo jugando playa traigo sniper pero todo el tema de spawns este lo desconozco por completo jamas aprendi a jugar asi pero bueno vamos a ir a meternos ahi señores lo peor que puede pasar es que nos llevemos la humillacion de nuestras vidas y vamos a la playa y se me fue señores y se me fue yo no se para que se fue a meter a la playa si se iba a ir ya ven como es la gente aqui demasiado tarde amiguito demasiado tarde amiguito nos lo llevamos que es lo importante ya saco el comando mira tambien se va a tirar misiles no era cuestion de tiempo no? osea la tenia muy dificil por la altura aqui nos vamos a quedar gente si quiere pelear va a ser con estas reglas un poco raras no se que intenta señores no se que intenta señores vamos a bajarlo de su mierda moto vamos a bajarlo de su mierda moto vamos a bajarlo de su mierda moto ahi esta la kill señores ahi esta la kill señores bueno señores pues es lo que habia un video un poco raro yo tratando de matar a medio mundo y medio mundo huyendo escondiendose se iban y y luego cuando ya no estaba interesado en ellos venia ni me mataba ni cosas asi raras pero bueno señores es lo que pasa cuando cuando jugamos completamente solos los que juegan solos me daran la razon que muchas veces asi pasa y bueno señores pues hasta aqui el capitulo de hoy la verdad es que no se como le voy a poner ni siquiera se si lo voy a subir o no ya veremos en la edicion si vale la pena subir algunas partes aunque sea o directamente buscamos otra sesion y grabamos de nuevo y y y y y